la plaza españa como está realmente totalmente en obras y realmente no se sabe en qué va a parar la realidad se los voy a mostrar seguidamente en breve vamos a ver aquí desde el autobús se podrá ver de aquí realmente realmente lo que es la plaza españa todo bañado ya se puede ver el monumento de sermante cubierto se ha bajado la fuente realmente vamos a verla en breve segundo porque todo está totalmente cubierto el monumento de sermante y aquí bueno es impresionante como está está todo todo está todo está en obras y realmente no se sabe en qué va a terminar esto y parece ser que la que va a continuar de esta parte esta es la realidad esta es la plaza de españa esta es la realidad esta es la plaza de españa